Ok, ya estamos en la computadora Como les dije, este video se trata de como hacer la primera venta en los 14 días gratis de Shopify Para los que no saben, cuando uno abre una tienda, tiene 14 días gratis Y después de eso se cobra 30 dólares al mes, bueno 29, pero es lo mismo Entonces la idea de este video es enseñarles como ustedes pueden hacer su primera venta Para poder pagar el mes de Shopify Entonces bueno, sigamos Aquí les voy a explicar un poco cuáles son importantes de esa estrategia No requiere inversión en Facebook Ads, ni Instagram Ads, ni Google Ads Nada que tenga que ver con Ads, ¿de acuerdo? Nada, nada Lo que vamos a hacer es conseguir Instagram Shoutouts, que son gratis Un Instagram Shoutout es cuando un influencer publica algo y nos menciona Eso sería Vamos a explicar en qué consiste Entonces, vamos a negociar con un micro-influencer para que hagan un post mencionándonos de manera gratuita Para esto hay que ofrecerles valor Entonces les va a ofrecer un porcentaje por cada venta que hagan Y también que sean dueños de una colección Ya ahorita les explico de qué se trata eso Ellos van a tener un código de descuento para sus seguidores Ok, entonces Lo que vamos a hacer es contactar a influencers Micro-influencers Eso quiere decir como de 10.000 No, como de 5.000 A 30.000 seguidores 40.000 De 5.000 a 40.000 seguidores Les vamos a decir como Ok Esos son nuestros productos Ustedes pueden ser dueños de esta colección Si es que estamos vendiendo anteojos Entonces de esta colección Le vamos a poner el nombre que usted quiera Puede ser su nombre Y también los productos Y usted se va a ganar un 30% De la comisión Por cada venta de comisión De acuerdo También se les va a crear un código de descuento A ellos Para que los seguidores lo utilicen De esta forma Podemos como Saber cuántas personas han utilizado el código Y también les va a dar un También les va a dar descuento a los seguidores Y es más probable que compren Entonces Algo importante es que hay que ofrecerles Entre un 15% A un 30% De comisión Para que acepten Porque O sea Es gratis Ellos no están cobrando nada Lo menos que esperan Es tener un alto porcentaje De comisión Si uno va Por ejemplo Un 5% 10% 10% No van a aceptar Desde el primer mensaje Hay que tirar Yo diría un 20% O un 25% Con eso Casi que Hay más probabilidad De que De que digan que sí De acuerdo Continuemos Entonces Esta es la conversación Que de hecho utilicé Para conseguir Mi primera Influencer Entonces Cosas importantes El mensaje Tiene que ser claro Y conciso De una vez A lo que queremos Entonces Mi tienda Estaba en inglés Pero les voy a explicar Lo que dije Lo que dice es Hola Quiero proponerte un negocio Entonces Te voy a ofrecer Que puedas Tener una colección De mi tienda Y le pones El nombre que quieras Por cada Venta Te doy un 15% De las ganancias Y también Vas a tener un código De descuento exclusivo Entonces Lo importante Que vamos a hacer Aquí Es que yo le ofrecio Un 15% De descuento Y como ven Ella me dijo Ok Acepto Pero por un 30% De descuento Ella tenía 30.000 followers Por lo tanto Si yo quería O sea Si pido un poco más De porcentaje De comisión Por eso les dije De un 15% A 30% Todo depende De que tan grande Sea el influencer Pero básicamente Eso fue lo que hice Les ofrecí Una colección Y un porcentaje ¿Cómo hacemos Para que funcione? Entonces Hay tres pilares Necesarios Para que eso funcione Si estos tres No están O sea No están No funcionan Ninguno va a funcionar Entonces El primero Se necesita tener Una buena tienda Y que sea bonita La tienda Tiene que verse Profesional Como una marca De verdad Segundo Nuestro Instagram Tiene que estar impecable No importa tanto Los followers Pero si el Instagram O sea El feed Las fotos Todo tiene que tener Concordancia Usar el mismo filtro Mismo Tipo Si somos como De tropical O así Cosas de playa De verano Etcétera Y los productos Tienen que ser bonitos No puede ser como Los típicos productos De dropshipping Que son como De trending Tendencias Y todo eso No Tiene que ser más Como una marca Para que ella O él Acepten Y es importante Que contacten Mínimo 10 Influencers Por día Si contactan Uno O sea Entre más Influencers Contacten Por día Más posibilidades Tienen de que Les contesten Y les digan Que sí La idea Es hacer bastantes Para que todos Publiquen Y tener más ventas Ok ¿Cómo vamos a pagar La comisión? Hay una app Que se llama Affiliately Que es exactamente Esto De programa De afiliado Comisiones Etcétera Tiene 30 de gratis Después se cobra 14 dólares Pero o sea Es un mes completo Gratis Que pueden utilizar Y sacar ventas De una Para poder pagarlo También Otra forma De simulcar El app Es solo con el código Ustedes lo crean Y de ahí Pueden seguir Las ventas Que tienen Y listo Más fácil Pero Recomiendo mucho Ese app Entonces Ideas de productos Tienen que tener claro Que no hay nichos saturados Aquí en el dropshipping O sea Se puede vender Lo que sea Esas son algunas De las ideas Lentes de sol Relojes Protectores de celular Esos tres Para mí son muy muy buenos Y de hecho Esos lentes de sol Fueron los que Los primeros que vendí Así que Como pueden ver Es algo súper común Igual se puede vender ¿Cómo hacemos Para que funcione? Entonces Como les dije Una buena tienda Ok Una buena tienda Buen Instagram Y el mensaje Tiene que ser también El correcto Es muy importante Esas tres cosas Ese es el paso a paso De De la estrategia Entonces Lo primero que vamos a hacer Es tener una tienda bonita Con productos bonitos Una tienda que parezca Una marca de verdad Todo impecable Segundo Un buen Instagram Con buenas fotos Todo con el mismo filtro Y Más de 15 fotos Publicadas Porque si no O sea Si es un Instagram Con 5 fotos No parece real Para nada Ok Entonces 15 fotos publicadas Mínimo Tercero Contactar a 10 micro influencers Por día Cuarto Ofrecerles una colección Con el nombre de ellos Y un porcentaje Por cada venta También hay que crear El código de ellos Recuerden Un 15 A 30% De porcentaje Yo diría Un 20 25 Lo quinto Es que ellos Sacan el post Con el código Y sexto Es esperar A tener la primera venta Otra cosa Que post Pueden hacer ellos Ya que uno No les está mandando El producto Ni nada Ellos no lo tienen Es un poco difícil Pero Una simple captura Pantalla O sea De los productos Que ustedes venden Sirve O al menos Eso fue lo que hizo Mi influencer Y funcionó Así se vendió Lo que hizo Fue como una captura O sea Un video De captura De pantalla Estaba ahí Enseñando los productos Y listo Si ustedes pudieran Enviarle Un producto La foto sería Mucho mejor Y los resultados También O sea Mucho mejor Esta fue la primera venta 60 dólares El 17 de septiembre Del 2018 Es Reciente Si se puede Todavía Esta estrategia Funciona De acuerdo Entonces Para recapitular Un poco Buen Instagram Buena tienda Y ustedes Los contactan El mensaje Es Ya les enseño Este Entonces Hola Quiero proponerte Un negocio Quiero ofrecerte Una colección De nuestra tienda Con los productos Que quieras Y te ofrecemos Un 25% De Las ganancias Listo Esperen A que les contesten Unos van a decir Que no No importa Sigan intentándolo Otros van a decir Que si Entre más contacten Más probabilidades De que les digan Que si Y así van a poder Hacer la primera venta Eso sería todo Si les gustó El video Suscríbanse Si les ayudó Denle un me gusta Y si tienen preguntas Contáctenme En Instagram En la descripción Va a estar Mi Instagram Solo Mándame un mensaje Y yo respondo Bueno Muchas gracias Muchas gracias ¿Z? ¿Z?